Llega la tercera edición del evento gastronómico más completo de Puerto Rico. Sangría Fest. Una gran noche de sangrías, vinos y tapas, todo incluido. Degustación de sangrías y comidas de los mejores restaurantes de Puerto Rico. Bohemias, flamencos, pleneros y mucho más. Sangría Fest. Un verdadero manjar. Sábado 10 de marzo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico desde las 6 de la tarde. Boletos en Ticket Center. Información en sangriafest.com Gracias por ver el video.